Este señor que dice llamarse Dimas Navarro fue encontrado por este hombre que trabaja como transportador informal en un parque en cercanías al sitio conocido como El Bambú. El adulto mayor no recuerda dónde queda su vivienda. Yo soy mototaxista, transportador y entonces pues me encuentro que dos personas tienen al señor ahí y me llaman. ¿En dónde lo tiene? En Nueva Esperanza, por el lado del satélite, de la plaza satélite. Y entonces me llaman que si conozco el barrio Antonia Santo, yo le digo que sí, pero el señor dice que no es de allá, que es por el lado del bambú y dimos vuelta por el bambú, pero tampoco nada. El señor anda es perdido. El transportador informal asegura que lo ha llevado a varios puntos de la ciudad, pero nadie dice conocerlo. Pide la colaboración de los barranqueños para ubicar su núcleo familiar. De lo que me ha dicho es que salió muy temprano de su casa, se alejó mucho y terminó perdiéndose. Y pues que se llama Dimas Navarro, pero no recuerdo así mucho. No dice mucho tampoco él. Y pues la verdad es que yo tomé la iniciativa de traerlo aquí porque de verdad que uno tiene familia y para dejarlo así a la deriva no me pareció. El transportador lo llevó al adulto mayor a la estación de policía del Muelle para buscar apoyo de las autoridades.